Buenas noches amigos, aquí empezamos informándoles que el ex ministro del Correísmo, Vinicio Alvarado, está en Venezuela. Después de no haber asistido a dos citaciones de la Fiscalía y a través de su defensor, Alvarado señaló que está dispuesto a rendir su versión en el caso Arroz Verde, sobre financiaciones ilegales de las campañas electorales. Teresa, buenas noches. ¿Qué tal Alfonso? Amigos, bienvenidos. Finalmente hará su declaración por videoconferencia el próximo 16 de julio desde la Embajada de Ecuador en Caracas. Su hermano Fernando, quien está prófugo por el caso SECOM, también estaría en ese país, según indicó en su momento la ministra del Interior. Jacqueline Rodas, con el tema. Vinicio Alvarado, quien por dos ocasiones incumplió el llamado de la Fiscalía para que rinda versión en el caso Arroz Verde, está en Venezuela. Así lo confirmó su defensa ante el pedido de la Fiscalía para que indique su ubicación, pues previamente Alvarado requirió cumplir con la diligencia por videoconferencia. La versión ya tiene fecha. La notificación indica, se señala para el día 16 de julio de 2019, a las 9, hora de Ecuador Continental, a fin que el señor Roldán Vinicio Alvarado Espinel rinda su versión libre y sin juramento vía telemática. Deberá comparecer a la Embajada del Ecuador en Venezuela, Caracas. Alvarado, quien fue el hombre fuerte del correísmo, debía ser detenido el pasado 31 de mayo, junto con el exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, y la exministra de Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte. Pero él no fue encontrado en el operativo. La orden de detención estuvo vigente hasta el 7 de junio, cuando un tribunal de la Corte Nacional de Justicia le concedió el habeas corpus. Al momento, Vinicio Alvarado no es procesado en causa alguna y puede movilizarse libremente a cualquier país. Quien sí está prófugo es su hermano Fernando, procesado en el caso SECOM. En octubre de 2018 se quitó el grillete electrónico y huyó del país. Ahora está en la lista de los más buscados y la policía indicó que tiene alerta roja de Interpol. Fernando Alvarado también estaría en Venezuela, según lo informó en su momento la ministra del Interior. El régimen de Maduro estaría con conocimiento de su presencia en Venezuela y además protegiendo el hecho de que se encuentre ahí, puesto que en este momento es una persona buscada por Interpol. Vinicio Alvarado aparece en el informe Arroz Verde, así como en los cuadernos de la ex asesora de Rafael Correa, Pamela Martínez. La fiscalía aún podría vincular a más personas al proceso que se sigue por posible cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias en el financiamiento a las campañas electorales de Alianza País.